Alcanzar al mundo con el Evangelio Eterno de Jesús a través de la tecnología multimedia. Esta es la meta del equipo de la Iniciativa de Evangelismo Digital. El equipo que trabaja para la Sede Mundial Adventista se reunió en Manila, la capital de Filipinas, para compartir experiencias y aprender métodos nuevos y efectivos para compartir la Biblia en el mundo digital. Se considera que al menos 3 mil millones de personas han sido alcanzadas y más de 3 mil grupos de poblaciones siguen sin ser alcanzados a nivel mundial. Esto supone más del 40% de la población total. ¿Cómo puede la palabra de esperanza llegar a todo el planeta con este enorme problema al que se enfrenta la Iglesia Mundial? Es aquí donde la tecnología entra en escena. La Iniciativa de Evangelismo Digital es una iniciativa de oración y estudio de la Biblia en línea, que utiliza activamente tecnología multimedia para hacer accesible el Evangelio en el entorno digital. Un día esta persona nos contactó y después de orar con ella se convirtió en una visita frecuente en nuestra página de Facebook. Ella era española. Después de orar por ella, volvió y le agradeció al equipo por sus oraciones. Fue allí cuando el equipo le invitó a unirse a nuestro grupo de estudio todos los viernes. También se unió a nuestra sala de guerreros de oración. Así que ella también se convirtió en una guerrera de oración regular. Nos ayudaba a orar por los demás, aunque en aquel momento aún no estuviera bautizada. Y entonces un día, justo el año pasado, volvió a nuestra página para compartir con nosotros que era una miembro oficial de la Iglesia Adventista. Fue realmente transformador e inspirador. La iniciativa de evangelismo digital se refiere generalmente al uso de la tecnología y también a las redes sociales para difundir el Evangelio de Dios. Podríamos hacerlo sin los creativos, pero los tenemos. Tenemos una unidad de producción digital. Ellos nos ayudan a producir más contenido. Compartimos videos, podcasts, imágenes que nos ayudan a difundir el mensaje en las plataformas de redes sociales para que muchas personas puedan ser alcanzadas. Comenzamos en diciembre de 2019. El pastor Sam Neves lo planteó en noviembre y quería formar un equipo de misioneros digitales que trabajara para las plataformas de redes sociales de la Iglesia Mundial. Busqué a 153 personas por toda Filipinas para completar los dos equipos, la unidad de producción digital y la unidad de gestión comunitaria. La unidad de producción digital está compuesta por siete equipos. Contamos con un equipo de editores de video, artistas gráficos, redactores y desarrolladores web, especialistas en SEO, redes sociales y locutores. Y mientras la unidad de gestión comunitaria se compone de dos subequipos, el equipo de respuesta inmediata y la atención pastoral en línea. La iniciativa de evangelismo digital no deja de alcanzar nuevas cotas en el ámbito digital mientras explora nuevas estrategias para ganar más gente para Jesús. A medida que el mundo cambia y usamos a toda marcha la tecnología más avanzada disponible, oremos por misioneros creativos que no dejan de influir en el vasto espacio digital mundial. Soy Candy Candolera, informando para ANN.